Es único, un sentimiento mífico, nunca irónico, sino simbólico Que provocó, se mantuvo y lo logró, se quedó en mi vida, se mantiene arriba Cuando fluye, ahí nos une su esencia, mi alma la consume, no lo dude En acercarse, si te atrapa, no podrá escaparse, el sentimiento arte Comparte evidencia, letra y música, forma parte y vive, en su sentido gire Su mente anima y dime, cómo te sientes, verás que el sentimiento en el alma es eminente Presenta aquí por siempre, R.F.A.K., adicto al rap, CDLAP Hoy yo voy, con mi rima que me eleva, porque sé que estoy, con mi alma que representa ¿Dónde voy? La taga deja sus huellas, ¿dónde voy? Hoy yo voy, con mi rima que me eleva, porque sé que estoy, con mi alma que representa ¿Dónde voy? La taga deja sus huellas, ¿dónde voy? Necesito música para poder sentir, decir que estoy vivo, solo sigo mi sentido auditivo Al momento de crear estoy listo, amor al hip hop, amor a lo que hago, me paso pesando en ritmo a ritmo El contacto con el sonido, me hace sólido, único o rítmico, yeah Seguro que esto me lleva, me eleva, eleva sin fracasos, solo dando pasos, vamos que esto no es en vano Sobre un beat de sarros, aplastando gusanos, él manda nuevos hermanos, aquí se ve Y como dice mi hermanito, solo con fe Hoy yo voy, con mi rima que me eleva, porque sé que estoy, con mi alma que representa ¿Dónde voy? La taga deja sus huellas, ¿dónde voy? Hoy yo voy, con mi rima que me eleva, porque sé que estoy, con mi alma que representa ¿Dónde voy? La taga deja sus huellas, ¿dónde voy? Yo, 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 yo Con mi rima que me eleva, venci si sabes Con mi rima que me eleva ¡Ah, ah, ah, ah!